Pasar más tiempo de lo habitual y planificado usando el teléfono celular, estar permanentemente preocupado y atento al dispositivo, sentirse ansioso o angustiado cuando no se tiene acceso a él, son parte de las vivencias que caracterizan un uso problemático de este tipo de tecnologías. La sociedad ha desarrollado una dependencia por el dispositivo que ha permeado las tareas diarias. En promedio, la población mundial pasa 6 horas 37 minutos al día frente al celular, en su mayoría del tiempo dedicado a consumir el entretenimiento que ofrecen las redes sociales. Desde que amaneces pierdes de 15 a 20 minutos por lo que te levantas y lo primero que es revisar tu teléfono celular y antes de dormirte igual pierdes otro tiempo, incluso la gente duerme con teléfono. Desde los 6 a 7 años ya empiezan a manejar o empezamos a tener el uso del celular. Especialistas en tecnología han señalado diversas causas para este incremento, entre ellas la disponibilidad y el confort que proporcionan los dispositivos. Además, los usuarios pueden acceder a información y servicios en línea desde cualquier sitio y en cualquier instante, lo que los convierte en la herramienta perfecta para realizar diversas tareas. Todo el día, yo creo. Videos. Casi siempre estoy en TikTok. Unas 12 horas. En muchas ocasiones sí me pasa que me pongo como ansioso si no estoy como viendo si me llega un mensaje o algo así. Unas 5 horas más o menos. Por ejemplo, en la noche ayer no me podía dormir porque estaba en el celular. Los fines de semana trato de no agarrarlo y estar más enfocada en el presente, en estar con mis amigos. El teléfono celular para muchos se ha convertido incluso en una adicción, al grado de dejar de lado tareas y generar cambios en las actitudes de las personas. A esto se suman los daños a la salud. Si bien los celulares y la tecnología pueden tener beneficios significativos en términos de comunicación y conectividad, su uso excesivo tienen impactos negativos en las conductas sociales, afectando las relaciones interpersonales y la calidad de vida en general, por lo que es importante encontrar un equilibrio. Para Meganoticias, Lisbeth Inclán.